Hola chicas y chicos comentarios y comentarios bienvenidos a un nuevo vídeo especial cosas que me ponen de los nervios hoy voy a hacer un vídeo especial que en realidad es como una reproducción en vídeo de unos posts que suelo hacer en mi blog que se llaman currently fucking hating que en realidad no digo fucking que suena muy mal digo fuck un apóstrofe entiéndose como las cosas que me ponen de los nervios que me tocan los he decidido transportar ese post y convertirlo en un vídeo que nos sirva como de terapia para desahogarnos podéis dejar abajo luego todo lo que os pone a vuestros de los nervios porque de verdad vamos a salir súper frescas después de este vídeo antes de nada si os gusta lo que hago suscribiros para tener esas actualizaciones que ahora mismo están viniendo los lunes los miércoles y los viernes tres vídeos a la semana vamos a comenzar hay una cosa que me pone de los nervios pero mucho por eso la pongo en primer lugar y es todo lo relacionado con el tema del coche odio conducir odio salir con el coche en madrid porque siempre me pierdo creo que no he llegado nunca a un sitio a un destino sin haberme perdido dos o tres veces como mínimo solo si llegar a sitios a los que ya he ido previamente otra cosa que me pone histérica en el coche es cuando tengo que atar a mis hijos en el coche cuando salen por ejemplo del colegio porque la parte de atrás es muy pequeña y son tres sillas grandes y ellos son grandes me tengo que retorcer y hacer unas cosas rarísimas para conseguir atar a los niños es un momento que lo paso fatal ahora cuando empieza a hacer calor lo paso todavía peor porque me acaloro incluso más otra cosa que odio es poner gasolina lo odio hoy sé que tengo que poner gasolina y desde ayer ya estoy pensando que tengo que salir un cuarto del antes para ir a poner gasolina y llevo todo el fin de semana como que dice mentalizándome de que tengo que cambiar y poner gasolina en el coche perdone otra cosa que no me gusta nada es limpiar el coche no puedo llevar el coche a limpiar entonces cuando ya está fatal que es casi siempre les suele decir a nacho por favor nacho cuando tengas un hueco pasamos otro capítulo que es mundo reponer o sea me pone de los nervios lo de que no se repongan las cosas por ejemplo abrir la nevera y ver que no hay coca colas frías que no haya leche fría en la nevera no puedo porque me encanta la leche no sé tomar ni leche ni de tiempo ni templadita ni calentita o sea yo leche fría o no tomo leche que dejen la puerta de la nevera como un poco abierta hay aquí en casa más de uno que la deja un poco abierta y ya empieza a sonar el pi 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 me pone los nervios tener que echar la basura también con lo cual digo nacho por favor vamos a batir otro récord de una basura bueno pues tira la basura y luego nunca repone la bolsa otra cosa que me pone muy nerviosa en la cocina es cuando alguien se intenta comer mis cereales extra soy súper ratilla con mis cereales y es cuando les veo que se preparan sus tazones nacho que le encanta ponerse mogollón de cereales galletas rotas y veo que va a añadir mis extra es como no y ya tema reponer este ya es un clásico imagino que os sentiréis más científica es lo de papel higiénico lo prometo que soy la única que cambio el rollo de papel higiénico en los tres baños de la casa y eso me pone de los nervios por favor nacho tema perder las cosas y no encontrarlas ya os lo he dicho más de una vez que yo en mi casa estoy todo el día jugando es que en realidad no es jugando porque sufro en este momento buscando cosas odio perder el móvil no saber dónde está el móvil cada minuto de mi vida no saber dónde están las llaves mi cartera todo el tema relacionado con internet es un tema que me pone de los nervios como trabajo y dependo tanto de internet por ejemplo sin internet me va muy lento no va internet o se cae internet nerviosa los ordenadores estos mac tienen como dobles pantallas después como pasar de una otra entonces no sé qué pasa que yo sin querer pasar de una a otra de repente se me pasa de una a otra y se me queda congelado el ordenador y eso me pone lo que más nervios me pone es cuando estoy haciendo la compra online de repente se me cala cuando voy a pagar y se cala el ordenador es como no puede usted hacer la compra no pues la pasarela no sé qué mal y luego tengo un montón de manías varias que parecen como que voy a ser súper magnética yo siempre defendía que no era una persona magnética y escribiendo y redactando este post me da cuenta que tengo más manías o cosas que me ponen de los nervios que yo que sé primero que me pone muy nerviosas por ejemplo ir a beber agua en la mesa y que me pongan un vaso pequeño no puedo necesito tener un vaso de agua lleno grande porque a pesar de todo el nuestro rato rellenando y otra cosa que me pone muy nerviosa es no tener agua encima de la mesa otra cosa que me suele alterar bastante es que me peguen golpecitos debajo de la mesa chica manía como que alguien está haciendo así tanto golpes golpes me pone nerviosa cambiando la lucha de la noche y que alguien abra la puerta y se vaya todo el vaporcito y todo el calorcito estar en la cama y por ejemplo que esté la puerta abierta del pasillo no que me da justo en la cara la casa como se me queda después de las grabaciones que es como por favor por favor si es que encima queda lo peor no sea no es decir ya he grabado ya tengo trabajo sino que me queda mucho más trabajo de recoger las típicas canciones que más gustan a todo el mundo que son las típicas canciones que digo no son españolas que tienen la típica letra que sabes ya lo que voy a decir que pone nerviosísima que la gente me cuente los cuentos las series las pelis me pone muy nerviosa que se me olvide todo lo que leo no me aficiona leer porque me entra una frustración que luego se me olvide me pone muy nerviosa los chicos que llevan una colonia como súper dulce y súper afrutada y bueno me pone nerviosísima que me hagan perder el tiempo pero eso y reconozco que ya es exagerado o sea no puedo soportar que estar esperando sin hacer cosas y estáis pensando bueno ya me estás poniendo nerviosas tantas cosas que te ponen nerviosa y me estás perdiendo tiempo hasta aquí han llegado las cuantas cuantas cosas que me ponen de los nervios a empezar a decir vosotras estoy segura que muchas de las que he dicho también nos ponen de los nervios contarme ahí en comentarios qué cosas os ponen de los nervios vamos a sacarlas fuera para irnos ahí con un buen rollo y además ahora cada vez que nos pongan de los nervios nos vamos a acordar de este vídeo si os ha gustado un montón de deditos para arriba os pido que os suscribáis a mi canal y os voy a dejar ahora con otros dos vídeos que espero nos pongan de los nervios hasta la próxima un saludo Gracias por ver el video.